El actor Hugh Grant ha asegurado que el dominical Mail on Sunday pudo haberle pinchado el teléfono para obtener una información aparecida en 2007 en un nuevo capítulo del escándalo de las escuchas de News of the World. El periódico cuestionaba la relación sentimental del actor con su pareja de entonces, Jemima Jan, por unas conversaciones nocturnas que mantenía con una ejecutiva de Warner Brothers de voz melosa. El actor ha explicado que fue una historia rara y completamente falsa y ha añadido que ha tocado saler la historia e identificó a la mujer de voz melosa como un asistente de un amigo de Los Ángeles con la que solía hablar por teléfono. El Mail on Sunday también se ha apresurado a refutar en un comunicado las acusaciones de Grant que ha tachado de calumnias y vinculado con su odio hacia los medios de comunicación. De hecho, en el caso de la historia a la que Grant se refiere, la información vino de un periodista freelance que había hablado con una fuente que mantenía contacto de forma habitual con Jemima Jan. Grant también ha declarado que su piso de Londres fue allanado a mediados de la década de los 90, pero que en ese asalto los autores no se llevaron nada, algo raro según el intérprete. Gracias. Gracias.